¡Vamos a jugar! Así que cada niño tiene su manera especial de resolver no solo rompecabezas, sino cualquier situación, con creatividad, inventiva e imaginación. Conserva en ti estas capacidades. Ahora vamos a que te muestre mis tips. El primer tip que te recomiendo es que encuentres las esquinas. Son las piezas que tienen dos partes planas. Y colócalas a una distancia más o menos adecuada, del tamaño que tú sabes que es tu rompecabezas. Después, mi segundo tip es que busques las orillas. Son las que tienen una parte plana. Te sirven para hacer todo el marco de tu rompecabezas. Cuando terminas de hacer el contorno, seguramente podrás rellenarlo fácilmente, identificando los colores o cualquier figurita. Y así lo tendrás terminado fácilmente. ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Mamá, mamá, vi una víbora, bebé! ¿Cómo sabes que es una víbora, bebé? Pues porque traía su sonaja. ¡Activa tu mente moviéndote! Amigos, yo les voy a enseñar el activa tu mente de hoy. Van a poner el dedo en un meñique así y el pulgar extendido. Y luego lo van a cambiar de posición varias veces. ¡Ya! La recomendación. Te recomiendo visitar la Hacienda Panoaya. Es un lugar muy bonito. Está en Amecameca, Estado de México. El costo aproximado es de $160 pesos por persona y los niños menores de 3 años no pagan. Está genial. Está tirolesa, laberinto de árboles, brincolines, inflables. Hay alberca, pero necesitas traje de baño. Hay bicicletas, triciclos, caballos. Y está la zona de venados acariciables. Pero también puedes acariciar patitos, conejitos y gatitos bebés. ¡Te encantará! Trata de llegar temprano porque hay muchas cosas que hacer. También está el Museo de Sor Juan Inés de la Cruz y el Museo de los Volcanes. Y seguramente te querrás subir a las lanchas de pedales. Este lugar realmente es imperdible. Yo me despido y te espero en un próximo video con mucho más de tus secciones favoritas. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!